Oye, ya que me sigan tirando, ya que me sigan criticando Este llamaquito no va a parar, oye Muchos me critican por la forma en que yo vivo Porque mi vida la vivo a cien En Caragos seré tú para criticar mi vida Que no ves que le estoy buscando la salida siempre pa'lante Y dando buenas rimas, saludo a todos los que me están apoyando Mi 45 pulete pa'l que me está criticando Sonando mi nombre por toda la calle Barrio, barrio, la aldea y callejón Y yo le meto funky con cojones Agradecido con mi aldea San Joaquín Que me vio crecer y agradecido con mi Dios por darme este talento Mi voz suena con besos como todo un catracho Vamos pa'lante, tirando buenas rimas con pasos de gigante Soy sencillo y reservado, no me gusta meterme en la vida de nadie Dime que carajo gano yo con hablar de ti Dime que carajo ganas tú hablando de mí Hay que pensar positivo y nunca negativa Escucha este consejo, ponte a trabajar humildemente si quieres llegar a viejo La felicidad no se compra con plata Soy un tipo educado, decente, sin tener que ponerme una corbata Plata es lo que todo el mundo quiere Hay que ser conformes con la boca que uno tiene Felicidad es el llamatito que trabaja día a día Con tal de conseguir el pan de cada día Yo no soy un tipo rico, pero vivo feliz mi vida Porque papá Dios me tiene con salud a mí y a mi familia Que quede claro, oíste Que me sigan criticando O sea que si me sigan criticando o no Yo siempre vivo mi vida, baby K y la R K y la R Dejo el área, son 0-4 Yeah Haciéndole spunky, oye Música 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 Gracias por ver el video.